Ay, me morí Él es como, ay, me morí Lo maté yo, lo maté yo, pero me morí Valió la pena, dice Yo te voy a ir a ese nivel Oye, déjame algo con miedo Maldita bandida Man, el intervenante es una mierda Yay, nivel 9 Portal, portal, portal Marica, marica, huevón Marica eres un chupa, huevón de mierda Huevón, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, no es por nada Pero llevamos peleando arriba media hora Digo, no sé O sea, si quisieran venir Me parecería algo lindo Yo lo agradecería, de verdad Marica chupa No, que me vas a salvar si te da toda la vida, huevón Pues mira, estás vivo, ¿no? ¡Las dipas, huevón! Es que dice Ana Es que pues mira, estás vivo ¡Sí! ¿Qué tal todos? Antes que nada, un saludo a Rey Chiquita Ahora sí Les quería comentar Que si por favor Me pueden seguir en mis redes Aquí tenemos TikTok Tenemos pues obviamente YouTube, el canal Para que se vayan suscribiendo Cada vez que vean un video Si es que es de su agrado el contenido Tenemos también Instagram Estoy subiendo también contenido en Instagram Y tenemos Twitter Dependiendo pues de cómo hayamos creciendo ahí Entonces pues podré ir subiendo más cosas Generando más conversación con la comunidad Y pues es cualquiera de estas cuatro redes Donde ustedes podrán encontrarme Y comunicarse conmigo Cualquiera podrán comunicarse directamente conmigo Comentándome un video Mandándome un mensaje Si cabe la posibilidad de mandar mensajes Así que nada Los estaré esperando Muchas gracias por ver Espero que se suscriban Me sigan en mis redes Y saluden a Rey Chiquita Que estén muy bien ¿Cómo están? Díganle hola Rey Chiquita nuevamente Aquí está la cinta con premio Con un toque con ser ahora Para decirles que Por favor recuerden Que si quieren saber Cuál es la build que está usando El personaje del video Pueden ir a la sección de descripción Y ahí verán una parte Donde dice todas las builds Medallas Lo que sea Y ahí podrán dirigirse A buscar específicamente Cuál es su poke En este caso Si van a buscar ser ahora Entonces sabrán que tiene Doble cinta Y garra afilada Y que va con ataque X Y que va con un set de medallas De seis naranjas Seis azules Seis moradas Dos blancas ¿Listo? Entonces eso era lo que les quería recordar Y recuerden suscribirse Si es que les gusta el contenido Muchas gracias por ver Espero que disfrutes el video Y despídense de Rey Chiquita Perdónenme Me arrepiento de mis pecados Perdónate el neki Bueno, está bien Consigname Perdónenme Lo lamento Lo lamento profundamente No, no quiero tus disculpas Por acá Quiero tus disculpas Al nek A oído Ustedes pueden creer Que el lucario activo Una pura tanto Simplemente para anotar Cuatro puntos Cuando nadie le estaba Siquiera pegando Un punto Y casi Ah, no pude anotar Duraludo no me quiso ayudar A anotar Cinco punticos porque le caí mal Pobre de mí Ya voy Duralalgón Mueve esas nalgas, ponte en modo bichota Estoy como laggeadito ¿Quién es mi jungla? ¡Oh, Andy, es mi jungla, Dios mío! Tenemos una jungla bien bichota No, Carlito, ya pelo el cobre ¡Atrás, Andy, atrás, Andy! Dice que es un nivel 4 Me siento mamadísimo ¡Ay, era mío! Sí, literalmente me lo quitas ¡Sumo, subo, 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 subo Pero no pasa nada No pasa nada Chupa porongas Chupa porongas Chupa porongas ¡Uy, un gengar me quiere atacar! ¡Jesús, María! ¡Híjose! ¡Al medio, muchachos! ¡Al medio! ¡Al medio! El medio nos necesita Voy, 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 voy Bueno, Beto Lucario, la madre Sí, fue Lucario Acá tienen los dos buffos Ah, es de... Hueso... 18 ¡18 puntos adentro! Perfecto Vení, te lo acomodo Es que literalmente Lucario se movió Y le terminé pegando Fue al altar La tombo, la tombo Perfecto, Andy Vení, vení No tan cerca No tan cerca No, la idea Yo estoy esperando A que me pegue Para chuparle la poronga A ver, que no tan cerca No, boludo Acá, mi hijo Acá, un portal Acá, mi hijo Papito ¡Ey, coso! Ay, Dios mío Así que te ibas a morir Mmm, bueno Ay, qué tóxico Que me mato Creo que mato Regilek y con ayuda Del Fox Regilek y a veces Pega muy duro, ¿no? Yo a veces pienso Que tiene como un buff Como que pasará Todas las defensas Porque a veces Pega exageradamente duro Ya voy, Luis Tú tranquis Llegó tu bicho Ay, el tren es como retrasado Llegó tu bichota Llegó tu bichota Vengo aquí A chupar porongas Todas las que quieras Andi, les pústele Cualquier java Cualquier java O sea, a ver Ubícate Mira el mapa Disque jungla Bueno, el support Tampoco es que hay ganada La verdad O sea No sé No, pues gracias Pues es que Lo maté Lo maté yo Lo maté yo Lo maté yo Soy un duro Lo maté yo Y no Ay, me morí Él es como Ay, me morí Lo maté yo Lo maté yo Pero me morí Valió la pena Dice Yo estoy Y sin nivel Oye Maldita bandida Man, el Trevenant es una mierda Yay, nivel nueve Portal, portal, portal Marica, marica Huevón Marica Eres un jupa Huevón de mierda Huevón, ustedes ¿Qué están haciendo? O sea, no es por nada Pero llevamos peleando Arriba media hora Digo, no sé O sea, si quisieran venir Me parecería algo lindo Yo lo agradecería De verdad Marica Jupa No, que me va a salvar Si te da toda la vida Huevón Pues mira Estás vivo ¿Estás vivo o no? Ay, las vipas Huevón Es que hice Ana Es que pues mira Estás vivo ¿Por qué no cogiste Marica Marco, lo sé Es una puteada con justa causa Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo me dejó putear por Marco ¿Por quién? Por Marco ¿Qué tal si alguien viene a defender al Dodrio? Estoy acá Lo agarré, lo agarré, lo agarré Ay, gastó ulti Ay, me culió ¿Por qué? ¿Por qué se escapa con... ¿Hola? Es que tiene la ulti Activa la ulti Activa la ulti Activa la ulti Activa la ulti No, pero como se me escapa con un pixel de vida ¡Qué basura! Muere el perro Ay, la zorra esta ¿Por qué todos van a la misma línea, muchachos? O sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué crees por el efectivo, muchachos? ¿Qué te pasa? Ah Te mataron por la embona ¿Viste? O sea, hubieses entrado tú Porque tú eres más detenido Arriba, arriba, arriba Luis, arriba Puta madre Voy Voy arriba Voy aquí, arriba Luis, ¿no te parece que es lo más rápido Si te banqueas Te banqueas, perdón Pues sí, pero Marco y siento presión Siento presión con Marco Bueno, si el Duralon se quiere hacer el Rayquaza Me gustaría Porque pues Es el único que está en capacidad de ¿Dónde estás? Muriendo Más te vale lanzar tu Bulti ¿La lanza? Sí Lanza tu Bulti ¿Y lo preguntas? ¿Y lo preguntas? ¿Orio? ¿Orio? ¿Se te nota el rol, sabes? ¿De qué soy pasivo? Es demasiado evidente El Dodrio, el Dodrio, el Dodrio, el Dodrio Bien Ah, no, 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 no Eso ¿CAQ? Trolia ¿Qué basura la infortunidad de Gengar, man? Sigue anotando Luis, coge esos puntos de ahí arriba Sí, eso estoy haciendo No man, te dije que anotara rápido Y él se pone a que el Gengar le pegue Mil infortunios Él se pone a que el Gengar Le meta 45 infortunios en la cara Eso de ser pasivo está muy grave Luis O sea, te das garra O sea, yo soy pasivo O sea, yo soy pasivo y me decepciona, ¿sabes? Ay, qué tal Esa zorra ya estaba muertísima Le estaba chupando toda la poronga O las tetas, o no sé qué carajo le estaba chupando Algo le estaba chupando Es una zorra Extraña Una zorra con premio Ok Una bichota Es la palabra correcta No, no, no La bichota Era supuestamente Nuestro gran algón Porque cuando él se pone Con foco resplandor Se pone modo bichota Y activa la ulti Pero no hizo casi daño, ¿no? No, no hizo un carajo Bueno, Lucario de su equipo Tampoco hizo una miércoles Honestamente Mira eso 13.000 de daño Y 82 puntos Solo 82 puntos Y el Dorio se estaba inspirado Metiendo puntos Metió 200 ¿Qué es lo que se está imaginando?" Gracias Gracias.